El FIERON DE LA SON El FIERON DE LA SON La SON La SON La SON La SON ¿A dónde vamos ahorita? Estamos preparándonos como activistas centroamericanos en todos los países. Vamos rumbo a San Salvador a hacer eso. Un flash mob. Un flash mob. Un flash mob. ¿Un flash? Flash. Flash mob. Flash mob. Un flash mob. Fernández Wax. ¡Un flash mob! Subеруms bien. ¡Adiós! ¡Sudá Schnabel Beg Bakú! ¡Adiós! ¡Suscríbete a N !!! a vivir así, pero a vivir, si no hay que cantar. Ustedes, niñas, ciudades, seguras, ustedes, niñas, ciudades, seguras, ustedes, mágicos, que esto va a vivir, a vivir así, pero a vivir, así va a cantar. ¡Eres niña, ciudad de Segura! ¡Eres niña, ciudad de Segura! ¡Viva el niño! ¡Eres como hay que vivir! ¡Adiós y a mí! ¡Sola de mí! ¡Adiós y a la luta! ¡Eres niña, ciudad de Segura! ¡Eres niña, ciudad de Segura! ¡Adiós y a la luta! ¡Eres niña, ciudad de Segura! 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 ¡Eres ¡Abrinos mí! ¡Ya decidí! ¡Aquí va a llegar! ¡Neres ni niños, ya es en urna! ¡Neres ni niños, ya es en urna! ¡Y maduro! ¡Yo voy a llevar! ¡Aquí va a llegar! ¡Ya decidí! ¡Aquí va a llegar! ¡Huele! ¡Ya decidí! ¡Aquí va a llegar! ¡Gracias! ¡Gracias!